El alcalde accidental, Antonio Zapata, ha asegurado que esa es la única posibilidad para que convoque el pleno correspondiente al pasado mes, que él mismo decidió no convocar en el mes de septiembre. Así, lanza la pelota al tejado de la oposición y les pide que aprueben en la próxima sesión plenaria la modificación del artículo 18 del Reglamento Orgánico del Pleno, propuesta por el equipo de gobierno. Si se modifica el Reglamento Orgánico del Pleno, habrá 12 plenos. Y si no, no, porque hagas lo que hagas, incumples o la ley o el Reglamento Orgánico del Pleno. Reglamento Orgánico del Pleno, que les quiero recordar que está impugnado por la Corporación Municipal, por el equipo de gobierno, entre otras cosas por esta, por muchas otras cosas, pero además por esta. Y está impugnado en el juzgado contencioso administrativo de Elche. Antonio Zapata se ha intentado defender esta mañana públicamente de las acusaciones que ayer le lanzaban tanto los concejales del Partido Popular como de Centro Liberal Renovador. Así, el primer teniente alcalde y alcalde accidental en estos momentos del Ayuntamiento de Orihuela ha asegurado que no está incumpliendo la ley, como apuntaron ayer desde la oposición al entender que un informe emitido por el secretario general les daba la razón. Así, Zapata ha admitido que el Ayuntamiento de Orihuela debe celebrar esos 12 plenos ordinarios al año y asegura que lo que le hace falta para que esta celebración no esté siempre bajo el debate es que se regule, y esto es precisamente lo que quiere hacer el equipo de gobierno, regular la celebración de esos 12 plenos ordinarios al año, modificando el reglamento. No es que no queramos celebrar esos 12 plenos, ni el pleno del mes de agosto, sino que vamos a regular de qué manera celebramos ese pleno el mes de agosto en otro mes. Y luego lo que el señor secretario también me ha planteado, no en un informe, sino verbalmente, es que todos los plenos que se han celebrado con anterioridad, pues no son plenos ordinarios del mes de agosto celebrados en septiembre, serán plenos extraordinarios, y cuando un pleno es extraordinario, uno tiene que llevar en la convocatoria del pleno el orden del día preconfigurado. Con lo cual vamos a regularizar la situación con un poco de sentido común y sin tener que hacer interpretaciones. Lo que sí que ha considerado ilegal el actual alcalde accidental del Ayuntamiento de Orihuela es el actual reglamento orgánico del pleno y sus comisiones, aprobado por el Partido Popular durante la pasada legislatura, y en el que se contempla que durante el mes de agosto el Ayuntamiento de Orihuela no celebra plenos debido al periodo vacacional, pero no explica qué hacer con esa sesión. Hasta el momento ese pleno se realizaba durante el mes de septiembre. La ley de bases del régimen local establece que deben celebrarse 12 plenos ordinarios, uno por cada mes del año. Esta situación, que Zapata considera confusa, es la que quiere atajar para años venideros, modificando el reglamento orgánico de plenos y comisiones. Una modificación que el bipartito quiere llevar a la próxima sesión plenaria y para la que necesita el apoyo de los grupos de la oposición. La mejor solución no es forzar interpretaciones, como plantea el Partido Popular o el Grupo Municipal CLR. Lo mejor es modificar el reglamento orgánico de pleno y entonces, entre todos, acordar en un pleno, si tiene que ser por pleno, que yo entiendo que sí, acordar en un pleno ese pleno ordinario del mes de agosto, cuando se tiene que celebrar. Gracias. Gracias. Gracias.